Tengo un ordenador de última generación Con grabadora de DVD, 6 altavoz, impresor y pantalla en color En 124 la vacaña por la ronda litoral Voy tirando pa'l sin mago pa' pillar, se desea de grabar MP3 AME, MP3 AME, que la vida está muy cara MP3 AME, MP3 AME, bájate los temas por la cara MP3 AME, MP3 AME, que la vida está muy cara MP3 AME, MP3 AME, bájate los temas por la cara MP3 AME, MP3 AME, bájate los temas por la cara Pillo lo que quiera de internet, cóndrate y yo alucino A la escena le van a dar, por donde amargan los pepinos Ya no me ha ido al desguace, va por hierro y retrete Para el tonto que no hace, mi led y copia de los CDC MP3 AME, MP3 AME, que la vida está muy cara MP3 AME, MP3 AME, bájate los temas por la cara MP3 AME, MP3 AME, que la vida está muy cara MP3 AME, MP3 AME, bájate los temas, bájate Múma, ehm!! Soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Tengo el de Alejandro Sanz, ya me luchan en memoria Tengo todo que sale mañana y tengo el último de Pandoria Aquí no hay guardia civil, ni madero ni policía Aquí solo hay mucha caña pa' bajarla cada día ¡Mepetreame! ¡Mepetreame! ¡Que la vida está fromcada! ¡Mepetreame! ¡Mepetreame! ¡Zapaste los temas por la cara! ¡Mepetreame! ¡Mepetreame! ¡Pájate los temas! ¡Pájate! ¡Mepetreame! ¡Mamá! Música 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 So lonely at the bottom 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 Cause lonely at the bottom Muma MP3 Es free, you can see Muma MP3 Poppeando voy Poppeando vengo Poppeando voy Poppeando vengo Soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Vengo de Alejandro Sanz, ya me luce de memoria Tengo todo el sábado de mañana y tengo lo último de Pandoria Aquí no hay guardia civil, ni madero ni policía Aquí son muchas cañas pa' bajarla cada día Muma MP3 amé, MP3 amé, que la vida está buscada Muma MP3 amé, MP3 amé, que me lo tenga por la cara Muma MP3 amé, MP3 amé, que la vida está buscada Muma MP3 amé, MP3 amé, MP3 amé Pa' no te má, pa' de fe Muma MP3 amé Pam mam mam Pam mam mam